Esperaros Oh eh, se que a mi llega pronto ¿Qué pasa? Hola mami, hola mami Hola cariño, hola cariño Hola cariño, ¿ya estáis aquí? Oh eh, que rápido Ahí tengo uno Echete pa' acá Echete pa' acá, si hombre Pues entonces Que quiero salir muchas veces No pasa nada, no pasa nada Coño que me caigo Coño Muy bien papi Eres genial Echete pa' acá, no pasa nada ¡Adiós! ¿Andrés? Yo no veo a nadie Yo no veo a nadie, Pipe Kip Kip ¡Suscríbete! 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 Muerto, papá. Te canto a la boca, tío. ¿Eh? Te canto a nadie. ¿Ya te han matado en vez? Sí. Te vean, ellos no son nuestros. ¿Ya has terminado ya? Allí hay dos. ¡Estoy muerto! Te canto a la cara todo, tío. Allí hay dos rectos. Por ese franco, avanza vos. Estamos para adelante. Para la Casa Roja. Para la Casa Roja. Están aquí delante, ¿eh? Sí, sí. Papá, refúgiate. Papá, refúgiate aquí detrás. ¿Por qué están aquí delante? ¿Qué te veis? Hostia. ¡Eh, que estoy aquí yo, eh! ¡Eh, que estoy aquí! ¡Ya! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.